muy buenas amigos de de super gesto estamos de vuelta en este directo de del tweets hace 15 días los vimos y además fue una cosa un poco distinta porque no nos reunimos un domingo por la tarde por la noche como hoy sino por la mañana y hoy volvemos al horario nuestro normal hoy es domingo día 6 me parece de 7 día 7 de mayo hoy es el día de la madre en argentina no sé si es el día de la madre a lo mejor no es el día de la madre todavía ya nos lo dirá jeremías ahora cuando le presentemos bueno pues hoy en españa es el día de la madre y por lo tanto es un día muy bonito también para felicitar a la virgen maría y bueno pues que sepamos vivir muy bien este mes es muy importante hay mucha gente ya preparándose para salir a las misiones hay muchos jóvenes que están deseando irse a las misiones este verano este próximo verano aquí en españa a partir del mes de julio y de agosto se empezarán a ir jóvenes pues a visitar a acompañar a los misioneros que hay en américa en asia en áfrica de alguno alguno poquito y da oceanía pero bueno también habrá alguno que vaya a oceanía y a europa también van albania a rumanía conozco bastantes jóvenes que van a ir allí a colaborar con con algunos misioneros y os damos la bienvenida a todos los que os unís a este tweets de este directo de súper gesto vale y bueno yo os voy a presentar a la persona con el que vamos a tener hoy aquí con nosotros es jeremías villalba ahí le estáis viendo él le pertenece a la orden de san elías muy bueno no sé muy buenos días me parece que en argentina o todavía estáis temprano por la mediodía no buenas tardes padre cómo estás y por aquí es apenas pasado el mediodía pasado el mediodía bueno pues aquí estamos acabando el día yo tengo muchas ganas de irme a la cama ya que ya soy muy mayor son las nueve y media de la noche bueno oye jeremías que bien eres un seminarista joven de la orden de san elías que es la orden san elías porque yo no sabemos no sabemos aquí en españa de vosotros bueno la orden san elías es una sociedad de vida apostólica que nació hace aproximadamente unos 10 años y que principalmente se dedica a la misión ausentes esto es ir a los lugares donde la iglesia católica no existe donde no hay ninguna iglesia todavía donde no hay católicos donde no hay dos o donde hay muy pocos cristianos entonces ese es uno de los objetivos no formar misioneros para ir a aquellas periferias donde no se conozca el nombre de jesús a lo que lo que se suele decir verdad que es como para la primera evangelización muy bien jeremías oye aquí yo ya tengo sabes que en estas cosas se llaman directo de tweets pueden hacernos preguntas la gente que ahora mismo está conectada con nosotros nos las escriben y eso nos saludan ahora nos saluda una chica que se llama pilar que pone misiones albacete pero en realidad se llama pilar y dice buenas noches hola josé maría hola jeremías bueno pues le saludamos a pilar desde albacete bueno pero yo tengo aquí dos preguntas que me han mandado y la verdad es que las dos dicen la primera puedo contestar yo pero la verdad es que es mucho más interesante que la contestes tú porque tú eres un tío joven y yo ya soy un vieja les entonces dice alguien preguntaba no sé quién es decía a mí me gustaría preguntarte cómo sentiste la llamada al sacerdocio y si siempre lo has tenido claro para empezar diría que no no siempre lo he tenido claro es una iniciativa que no es propia comenzó cuando yo tenía unos 15 años luego de que haya tenido un proceso de conversión luego de haber recibido la confirmación luego de eso seguí cerca de dios pero no me animé a entrar al sacerdocio directamente sino que empecé una carrera en la universidad estudié derecho en la universidad de buenos aires pero cuando estaba terminando la universidad en los últimos años veía que dios me seguía llamando veía que dios me seguía tocando y que él me decía te quiero solo para mí te quiero solo para mí eso lo escuché muy claro de santo el año anterior a la parte de ese momento dije acá dios me está pidiendo algo o hacerme el sorbo ni mirar para otro lado y ahí empezó un proceso de discernimiento muy grande yo estaba terminando la carrera de derecho y en determinado momento me di cuenta que efectivamente si quería ser feliz tenía que entregarme del todo a dios y luego fue el modo de ver en donde dios me quería y sorpresivamente dios me llamó a formarme para para la misión esto es algo que estaba totalmente fuera de mi mapa digamos yo había escuchado cuando era joven uno escucha sobre las misiones pero en general tiene una una idea de la misión bastante reducida y poco a poco veía que dios me llamaba por ese lado a mí siempre me habían atraído los países los idiomas las banderas en derecho me especialicé en derecho internacional público justamente que tiene que ver con los estados con los países y entonces me di cuenta que que bueno que dios me llamaba en algún momento a dejar mi propio país a dejar mis amigos a dejar mi familia con dolor ciertamente pero también con mucha alegría porque eso era para entregárselo a dios y así fue que bueno que buscando buscando encontré un sacerdote que era de una orden misionera esta orilla es el padre perico hayton y charlando con él cuando estaba finalizando la la pandemia de kobe me dijo bueno mira si querés venir a hacer un discernimiento para entrar a la orden san elías cuando termines la carrera me quedaban dos materias me dijo tenés que venir a áfrica a hacer el postulantado de malauri y así fue que terminando la universidad me gradué de la universidad en marzo de 2021 y en mayo dejando las cosas que tenía en argentina algunos amigos el atletismo que también era una parte importante de mí fue que emprendí este este viaje para comenzar mi camino vocacional qué bueno qué bien bueno es 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 impresionante sí señor oye y aquí me preguntan me preguntan a mejor tú lo ves no no sé si lo estás si lo puedes ver en el móvil pero dice pregunta a pilar desde albacete unas pistas para ayudar a los jóvenes a escuchar la llamada de dios al sacerdocio que se tiene que hacer para que los jóvenes puedan escuchar la voz de dios yo creo que primero hay que ser muy sincero consigo mismo no tener miedo cuando nace una especie de llamada de dios en nosotros muy muy suave y muy sutil al comienzo y a mí algo personalmente que me ayudó mucho fue no dejar nunca la oración la confesión y la santa misa cuando yo estaba diserniendo la vocación en los momentos en que yo me alejaba de eso empezaba a ver muy nublado me empezaba a alejar y después de un tiempo me daba cuenta que tenía que volver a eso para estar en sintonía con dios y discernir muy sinceramente conmigo mismo y en determinado momento uno ve que dios lo está llamando que dios le pide algo muy grande uno tiene ganas de entregarle todo a dios y sin embargo ve muy nublado delante suyo ve como nube todo gris a mí me pasó eso en un momento como decir el señor yo quiero pero ahora qué hago y a veces puede pasar que dios permita eso para que nosotros nos entreguemos desinteresadamente del modo que dios quiera de la forma que dios quiera y cuando dios quiera entonces hay que tener mucha paciencia no tener miedo cuando uno ve nublado frente frente suyo intentar tener esa generosidad de decirle y así fue como como yo tuve mi vocación en un momento me dijo mira solamente decime que sí y yo con el tiempo y así sucede porque yo ahora miro para ti no dejo de asombrarme de todo lo que dios me ha oye muy bueno y es verdad o sea tú es que lo has lo has dicho perfecto en españa dice decimos lo has clavado lo has dicho muy bien la oración la santa misa la confesión para poder discernir la vocación y para poder descubrir y hoy falta muchas veces eso no claro la orden de san elías una orden jovencita lo acabas de decir que tiene diez años de vida y por lo tanto no puede estar expandida por muchos sitios y además su primera su primer carisma o su provocación es la evangelización adyentes no sean la primera evangelización y la implantación de la iglesia en aquellos donde no están nos pregunta óscar azcona que es el responsable de misiones de la diócesis donde de donde es san francisco javier el patrono de las misiones nos pregunta en qué lugares o países de misión se encuentra vuestra congregación vuestra orden bueno la orden san elías tiene tiene misiones abiertas en en malawi en áfrica donde yo estuve durante siete meses también el padre federico ha estado misionado estado misionando en india en partes de china en laos son misiones que están ahí en este momento no hay nadie pero que están abiertas como para hacer al momento y después también tiene en el amazonas hemos tenido una misión también en el amazonas en sudamérica en febrero de este año la idea es ir también expandiendo los lugares de misión y ir sosteniendo estos lugares de misión asciente la misión asciente es hacer un una misión de primera evangelización siempre se van abriendo nuevos lugares y no necesariamente la misión va a estar establecida ahí de forma estable por un tiempo determinado todo depende de la dinámica del lugar de la dinámica de la misión de las personas y de las dificultades que uno encuentra sobre todo dificultades exteriores geográficas políticas etcétera muy bueno has hablado de malawi que es donde nosotros te conocemos que has estado estuviste ahí seis meses o siete meses en malawi como fue como fue cuéntanos un poco como se como como fue tu primer encuentro con malawi y un para un joven argentino irse hasta áfrica y luego como cuál ha sido tu experiencia como lo viviste bueno la verdad que ha sido algo increíble ha superado ampliamente mis expectativas a veces cuando hablamos de la misión de cuando hacemos una experiencia misionera tenemos la tentación de reducirla simplemente a eso a una experiencia una una especie de experiencia que uno vive no y después uno dice bueno recomiendo a todos hacer esta experiencia uno recibe más de lo que da etcétera pero yo me di cuenta y esto me ayudó en las misiones que verlo simplemente así como una experiencia que cuando cuando hablamos también hablo así pero en determinado momento me di cuenta que la misión no es una experiencia como cualquier otra en el sentido que uno viaja a un lugar como un mochilero a ver con qué se encuentra a ver con qué lo sorprende el mundo a conocer nuevas culturas etcétera sino que uno tiene que ser consciente y a mí me pasó esto y esto fue un clic para mí en la misión que me cambió la vida el ser consciente de qué es lo que va a dar a la misión porque lo que uno que lo que uno va a dar a la misión como misionero cuando intenta estar bien preparado es a jesucristo es el mensaje evangélico y ese mensaje que uno va a llevar a dar lo que va a dar es el mensaje más importante en la historia de la humanidad y es la verdad y no puede haber nada más importante que lo que uno va a transmitir cuando va a hacer misión entonces el misionero cuando tiene que ir a misionar tiene que estar convencido de que tiene la verdad no una verdad que es propia no es verdad porque lo digo yo sino que es verdad porque jesucristo es la verdad y porque la iglesia católica tiene la verdad porque si no cuál es el problema si uno no tiene la fe arraigada en su corazón si uno no está enamorado de jesucristo van a tener una crisis y esto lo dice el papa juan pablo segundo en un documento hermoso que es redemptor is misi una encíclica de 1990 el papa dice la misión siempre ha sido un signo de vitalidad para la iglesia pero ahora parece como que se está parando y esto en parte se debe a una crisis de fe y esto sucede así porque en la misión cuando uno está en un país lejano en una cultura que no es la suya en un lugar donde se habla un idioma distinto en donde la gente se expresan de manera distinta a lo que estamos acostumbrados y donde las dificultades parecen aflorar todo el tiempo claro 200 metros y si no está convencido de esto se quiere volver a su casa entonces a mí lo que me ayudó en esta experiencia en malawi cuando fui a este país estaba en el norte malawi en una aldea donde me crucé con gente que no conocía jesucristo con donde me crucé con musulmanes donde me crucé con muchísimos cristianos no católicos es estar convencido de lo que damos y vamos a dar a la misión es lo más importante lo más importante que el ser humano poder que es el mensaje de la salvación de jesucristo a través de la cruz entonces cuando está convencido de eso ayuda enormemente y uno descansa de hacer las cosas pero yo personalmente los momentos fueron tentaciones de falta de fe de decir está realmente valiendo la pena que yo me vaya tan lejos porque la misión no tiene mucho cansancio mental mucho cansancio psíquico más que el físico y ahí yo me di cuenta que claro si yo cuando estoy en la misión verdaderamente estoy convencido que yo llevo un mensaje que es verdad que no hay nada más importante que es la misión esencial de la iglesia y es así porque jesucristo mismo no los mandó la misión se convierte en en un gozo y una más impresionante para el corazón y después dios es el que va tocando y dios es el que dirá si habrá conversiones o no está clarísimo lo has expresado fenomenal y además eso mismo lo dice el papa lo dijo el papa lo dijo el papa juan pablo segundo en redentor y smisio y lo ha dicho también en un mensaje que nos dio a los directores de obras misionales pontificias el papa francisco cuando has dicho lo de que si hoy se ha perdido la pasión por evangelizar es porque falta fe es falta de fe lo que realmente hay y de hecho en el angelio y gaudium el papa dice el espíritu misionero surge cuando hay pasión por cristo y pasión por por su por la gente no pasión pasión y quizá los cristianos hemos perdido la pasión por jesucristo y por llevarle a todos los corazones por eso muy bien jeremías ánimo ya tienes aquí unos amigos que van a rezar porque seas un gran apasionado de jesucristo esto entonces yo te pregunto y tu familia cómo ha vivido tu proceso tu familia tú vienes de tus padres tus amigos y tus amigos cómo han visto tu proceso de de pues eso de querer ser sacerdote y no solamente sacerdote diocesano sino que ser sacerdote misionero bueno mi familia la verdad que me ha apoyado muchísimo y estoy muy agradecido a dios por la familia que me dio ellos siempre han rezado por mí yo creo que gracias a las relaciones de mi madre y mi familia es que yo he podido discernir mi vocación y es que puedo llevar a cabo mi vocación son un gran apoyo para mí obviamente que la dificultad la distancia a veces hace que uno extrañe su propio país sus propios amigos su propia familia pero bueno eso es algo accidental digamos no y desde respecto con mis amigos de todo tipo tenía amigos que me apoyaron mucho también que me ha costado mucho dejarlos son mis mejores amigos me cuesta mucho dejarlo cada vez que lo veo compartimos un montón de cosas de corazón a corazón y cuesta irse del país de los amigos no pero él también es un amigo que me apoya mucho y después están los amigos que quizá no entienden de todo esta misión en esta vocación sobre todo porque a veces se suele reducir la misión a un mensaje social entonces mis amigos piensan que yo voy a hacer trabajo social quizá no y entonces se preguntan por qué yo no me quedo en argentina que hay también hay pobres en todas las provincias de argentina no y claro pero bueno uno intenta explicarles que esto también lo dice el papa francisco que la iglesia no se conforma con un mensaje social que la iglesia no es una ong sino que uno va a hacer una es una misión espiritual como hablamos esto del mensaje de la fe que uno tiene que tener para dar un mensaje que que no es ni social ni tiene la sabiduría de este mundo no es un mensaje celestial entonces algunos amigos lo entienden más otros amigos lo entienden menos pero bueno en el fondo los amigos y si siempre lo siguen apoyando a uno al principio costó mucho porque yo me estaba graduando de la universidad me estaba recibiendo de abogados y de repente estaba dejando todo y me estaba yendo me decían pero vos estás loco pero bueno con el tiempo lo fueran entendiendo y cada vez que los vuelvo a visitar nos juntamos hablamos charlamos y tenemos un muy buen una muy buena relación bueno yo lleváis diez años realmente como como instituto religioso orden san elías claro eso implica que no podéis ser muchos eso está claro tenéis pocas fundaciones porque no os podéis ser muchos porque ninguna institución ha crecido con 250 personas miembros de una asociación o de un instituto como cuántos sois cuántos son sacerdotes sois todos todos vais a ser sacerdotes habrá hermanos va a haber laicos como es un poco el pensamiento que tenéis de lo que debe ser esta orden de san elías bueno la verdad que como usted ha dicho padres es está en sus comienzos por lo tanto somos pocos tantos sacerdotes hay pocos como seminaristas somos pocos somos menos de 10 estudiando no y después tenemos la gente los familiares los amigos que nos apoyan digamos no pero lo importante es ver digamos que la misión principal es esto de de la misión a gente luego dios verá cuánto quiere que seamos no seamos pocos a dios no le importan los números está de d de utilizarnos los apóstoles empezaron muy pocos consumando eso es algo que no no es una pasión directa por así decirlo no sino que dios irá mandando así como a mí me surgió esta vocación yo sé que en muchas otras actitudes que yo tenía y es probable que vengan a la orden san elías o que vayan a otra orden o que se queden en su propio país como sacerdotes dioses sanos todo depende de la vocación a la que uno está llamado entonces sí lo importante en la orden san elías es eso no en en estar concentrados en formarnos bien en estudiar todo lo que hay que estudiar la filosofía la teología en tener una formación humana para saber tratar con todo tipo de personas porque el misionero tiene que tratar con todo tipo de personas desde millonarias a estas personas que no tienen un lugar donde y así es como como se va haciendo en el fondo es en el fondo y también especialmente externamente es de dios está claro si cuando se pregunta por los números no es por hacer los ecos por darle importancia sino porque todos los comienzos tienen un proceso y es bonito ver cómo va creciendo yo voy ahora antes de que termine este 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 directo de tweets quiero terminar también quiero decir una cosa no quiero que animar a todos también a los de argentina a que veáis la película de madre teresa que se está que se estrena esta semana en todo en todo el mundo se llama madre teresa no hay amor más grande y yo animo a todos que lo veáis es un aspecto es una película es un es un documental impresionante pues madre teresa de calcuta que empezó también su vocación como tu fundador en la india ella empezó sola y estuvo desde el año 2000 perdón 1946 a 1950 sola empezaron a unirse algunas y algunas alumnas suyas hasta llegar a a 12 y así empezaron a extenderse y hoy son cerca de 8.000 religiosas no bueno pero empezaron por poquitas está claro que todas las instituciones empiezan poquito a poco y luego sí con la bendición de dios y con la fidelidad de los que no tienen que llevar el carisma pues pues se hacen grandes se hacen se hacen familias grandes entonces y cómo os enseñan específicamente a vosotros el tema de la misión adientes quiero decir os preparan para través de la filosofía y de la teología y lo has dicho muy bien también eres espectacular muy bien porque has dicho lo de la formación humana que tantas veces nos olvidamos de que tenemos que tener una formación humana los sacerdotes bueno pues como es que tenéis específico de misión como carisma propio bueno primeramente la formación está la formación de los estudios no las materias correspondientes a la filosofía y la teología por lo tanto uno va a estudiar en varias materias una materia que se llama teología misional donde uno estudia todo el magisterio de la iglesia todos los documentos de la iglesia que tiene respecto a las misiones que bueno hemos mencionado alguno como redentores misios pero durante el siglo 20 hemos tenido muchísimos documentos empezando por máximo milud de benedicto 15 después tenemos red un en tres y evangelio anunciando y de pablo sexto evangelio y precones y redentores misios de juan pablo segundo que hemos mencionado entre otros más entonces lo primero es ver lo que nos dice la propia iglesia sobre la misión estudiarlo y luego intentar hacer eso ponerlo en la práctica entonces para eso tenemos al año en la pausa de mitad de año tenemos una misión a la que le llamamos misión popular porque es dentro de una de las parroquias donde hacemos apostolado y después también tenemos una misión más de decir agentes también una vez al año como hemos tenido en el amazonas en febrero y que dios lo quiera si es voluntad de dios iremos cada febrero al amazonas a misionar ahí entonces la formación es esa la parte teórica y después la parte práctica y después obviamente está el otro aspecto que es el espiritual que uno también tiene que ir desarrollando junto con con un guía espiritual y formándose en la relación íntima con jesucristo no y en definitiva después dios es el que lo va guiando a uno en la mi en la en la misión a donde tiene que ir pero lo importante ahora en el momento de los estudios es estar muy concentrado en los estudios formarse bien de todo de la forma más perfecta que uno pueda porque después ya va a tener uno toda su vida para para misionar bueno pero me imagino que también en la formación humana habrá algo de deporte no porque para una persona que se ha dedicado al atletismo no se puede dejar el deporte efectivamente sí de hecho yo dejé el atletismo y cuando bueno me tuve que dejar mi casa me costó mucho porque hacía atletismo varias horas por día y ahora lo sigo haciendo varias veces la semana ahora estoy entre salir a correr y hacer ciclismo y para mí es fundamental eso por distancia intelectual que uno tiene cuando está estudiando mucho yo se va con él y a mí también me gusta a intentar exigir a dónde puedo llegar llegar un poco más con la bicicleta coste cada día o no quizá no compito como lo hacía antes pero he tenido la de correr en malawi con un montón de nena especie de mini escuela de atletismo entonces a veces quizá al principio sea bueno estoy dejando todo esto del deporte pero al mismo tiempo después dios le va a uno dando otras cosas con las que que uno también se llena el corazón sí señor bueno don jeremías villalba de un argentino estupendo que se está preparando para ser un misionero de la orden de san elías muchas gracias por haber acogido nuestra llamada y nuestra invitación a estar con nosotros para que te contagies a los jóvenes españoles el ímpetu misionero y el deseo de entregar la vida a dios y de entregarla a la misión como he dicho como he dicho y no quiero terminar es yo quiero recordar que hay puede haber donde se lo consigo haber ahí está en la película esta que es madre teresa no hay amor más grande que se va a estrenar esta semana en toda españa y también en argentina en uruguay en méxico y yo animo a todos a que la vean porque es una gran santa y una gran misionera y a ti te deseo lo mejor rezaremos por ti para que vaya todo muy bien y si alguna vez pues vienes por españa pues que sepas que en obras misionales pontificias ya eres ya eres de la familia y eres de la casa o sea que encantado jeremías encantado muchas gracias más gracias para ni muchísimas gracias a todo el equipo ahora que salgan de españa la verdad me siento muy a gusto con ustedes y bueno muchísimas gracias por la invitación estupendo y a todos los que estáis ahora mismo viendo este este directo de tweets de súper gesto sabéis que dentro de 15 días si dios quiere y nadie nos lo impide estaremos de vuelta aquí con vosotros con más novedades ya veremos el que no lo puedo decir no porque no quiera decirlo porque no sé lo que va a haber entonces lo tenemos que pensar nos volveremos a encontrar gracias por estar con nosotros invitar a gente a que se meta en este en este rollo que seguro que puede ayudar a muchos a conocer más la tarea misionera de la iglesia hasta dentro de 15 días